Quiero manifestarle que la maestría en docencia universitaria ha tomado con alto grado de responsabilidad una de las políticas que la Universidad de San Carlos de Guatemala está impulsando para coadyuvar en mínima parte y gran parte a todo lo que Guatemala necesita. Pero vamos a enfatizarnos sobre la política ambiental. La política ambiental ha sido una de las políticas que ha cobrado trascendencia, específicamente en la maestría en docencia universitaria, en la sección A, sección B, sección C y sección D. Cada una de estas secciones ha trabajado sobre este tema, haciendo grandes aportes para formar la cultura ambiental que tanto necesitamos los quesaltecos y los guatemaltecos y la fortaleciendo. Pero hago un llamado e invito a las familias que al escuchar este tema, que ellos en casa nos apoyen a trabajar con sus hijos en cuanto a la cultura ambiental. Por ejemplo, la maestría sección de corte 2015-2016 de Plan Sabatino ha hecho un trabajo integrador en donde han trabajado siete ejes. Número uno, han trabajado la parte del aspecto legal para darle forma y sentido a esta política. Todo el fundamento legal lo tuvo a su cargo un grupo de maestrante de dicha sección y que en este momento se encuentra en el Consejo Directivo del CUNOC para que sea analizado y aprobado y que esto nos permita seguirlo impulsando en el centro universitario y que cobre seriedad, formalidad y que los estudiantes del Centro Universitario de Occidente se apoderen de este proyecto para que tengamos más eco en los resultados del mismo. Primera línea, la verdad de los hechos.